Hola, soy Claudio Parra, integrante del Bípolo Jaivas, y quiero invitarlos al concierto que se realizará el sábado 10 de octubre en Río Bueno, acá en Río Bueno, con motivo del octavo aniversario de la región de los ríos. Esta gira se llama Como tus ríos te recorren, justamente porque estamos recorriendo la región, igual que en los ríos, junto a la Orquesta Sinfónica Regional. Es una gira regional donde el 10 de octubre nosotros tocaremos acá en Río Bueno. Así que todos invitados.